hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo en esta ocasión ya tenemos una fuente de poder un poco más potente también una línea económica cierto esto es la fuente de espectra una línea que trabaja piece factory cierto 650 watts una fuente digamos no certificada digamos o sea no tiene certificación 80 plus digamos hay que recortar el presupuesto pero sería una fuente de 650 que que podría darnos suficiente digamos y bueno es una fuente tipo gaming es decir ya es una fuente negra tiene ventilación esto vamos a verla un poquito más bueno obviamente no iba a ser modular estamos hablando de gamas económicas pero viene bien embalada bien protegida cierto su caja bien digamos con sus especificaciones la cantidad de conectores etcétera etcétera y veámoslo un poquito más una fuente que se ve bastante bien digamos digamos ven es una fuente o no se enfoca bien hay una fuente de negra da sensación de de alguna calidad mínima digamos obviamente no no está certificada pero no da esa sensación de ser una fuente chafa digamos obviamente acá está la etiqueta lo importante serían las líneas de 12 volt ¿Cierto? ¿Cuántos amperios nos da en la línea de 12 volt? ¿Ven? 12 volt nos da 20 amperios y con la fórmula cierto de corriente pueden saber 20 amperios dividido en en 12 no 20 por 12 voltios debería ser ¿Cierto? los vatios 20 por 12 son 240 pero tiene dos canales ciertos de 12 voltios no es sólo uno ¿Ven? tiene un canal de 12 voltios y tiene otro canal de 12 voltios en este segundo canal es de 19 es decir 228 yo sumo 228 más 240 tenemos 468 y 8 watts en los canales de 12 voltios yo definiría esta fuente como de de 450 watts pero reales y es decir bueno lógicamente en las líneas de 5 voltios y en las otras líneas tiene un poquito más de corriente que nos suma 650 vatios pero lo ideal sería 650 vatios en las líneas de 12 voltios pero tenemos una fuente suficiente para que funcione el equipo digamos de un equipo de de consumo alto que puede ser un 10-900K con una 30-90 te va a estar consumiendo típicamente unos 500 vatios 400 y algo vatios obviamente un consumo peak puede quedar corta esta fuente lógicamente pero esta fuente no es para armar un 10-900K con una 30-90 es para algo mucho más discreto el procesador Xeon va a consumir unos 100 watts en momentos peak con una GPU que le va a consumir 100-150 watts más y por ahí vamos a andar por los 250-300 watts entonces esta fuente que yo definiría como de 450 está bien y da sensación de calidad tiene su peso yo tengo una Seasonic una Focus y te das cuenta cuando tomas la fuente tiene un peso que no que no se siente en las fuentes genéricas digamos las fuentes genéricas son muy livianas y esta fuente se ve bastante bien digamos así que vamos a usar esta fuente para para probarla lógicamente tiene los conectores que tiene digamos 24 pines 2 molex 2 SAT aquí hay otro molex ahí conector de 8 pines conector de 6 pines para GPU digamos acá hay conector de de 8 pines puede ser para CPU también o puede ser para para CPU etcétera etcétera acá hay más conectores de ventiladores por si quieres sacar conectores directos van a dar suficiente no vamos a tener problemas la vamos a probar por supuesto con el con el case así que eso amigos la fuente espectra 650 Watt también económica en la línea económica nada más allá del otro mundo y también vamos a usar un 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 SCD cierto un NVMe de 250 gigas para montar el sistema operativo y sacar un poquito más de velocidad al sistema digamos tenemos acá el producto vamos a abrirlo también para poder hacer el ensamble también en un ratito más bueno ahí lo abrimos cierto el librito con con los manuales las garantías cierto y como ven estas piezas hoy en día son bastante bastante pequeñas cierto muy muy de hecho es es esto nada más un Western Digital Black cierto el SN 750 por atrás no tiene nada cierto y para poder tener sistema operativo montado en esta unidad que es más rápida digamos cierto más rápida que los SC tradicionales así que vamos a tener bien bien ya esto vamos a guardar y vamos a hacer después el montaje del PC cierto de nuestro SEO en chino que fuimos armando de a poco y comprando en China algunas partes acá compramos otras partes para poder completarlo cierto tengo aquí a mano el el cooler el Aigoe 3 que vamos a usar tenemos también la pasta térmica china que compramos también se borró en llegar 90 días más o menos se acuerdan y por supuesto que la placa china cierto que venía con con las memorias cierto y el CPU así que vamos a proceder armarlo yo creo que ya mañana hoy día es muy tarde así que el video ese estará pronto en el canal muy muy pronto antes de la navidad sin duda así que estén atentos y después vamos a hacer algunas pruebas cierto algún benchmark sintético alguna cosa para ver cómo anda finalmente este computador lo dejo con eso amigos nos vemos en un siguiente video con más adiós chau